Washington Martínez, subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, nos comentó la importancia de este tipo de capacitaciones para el personal que labora en la provincia de El Oro. Bueno, como se sabe la política de nuestro ministro del interior es que la capacitación esté a lo largo de todo el territorio nacional. Nuestro comandante general igual está preocupado porque nuestros compañeros policías tengan las herramientas con las que deben servir a la comunidad. Es decir, que nada sea empírico, sino que todo tenga un proceso, todo tenga un fin y un principio. El décimo curso internacional y vigésimo octavo curso nacional básico de inteligencia tiene como objetivo fortalecer conocimientos, mecanismos, reducir todo tipo de riesgos que atenten contra el Estado ecuatoriano y la ciudadanía en general. Tomando en cuenta que la provincia tiene frontera, la provincia tiene camaroneras, tiene banano, tiene oro, es muy diverso. Entonces el tipo de delito que se encuentra aquí en la provincia de El Oro hasta cierto punto no es delincuencia común, es una delincuencia organizada. Y de esta manera poder atacar frontalmente al crimen organizado y al crimen transnacional garantizando las políticas de seguridad y buen vivir en el país. Son alrededor de 40 policías que serán capacitados y que trabajarán en los 14 cantones de la provincia de El Oro. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.